Enhorabuena Y es momento de hablar que este fin de semana la programación de la red P.A.T. se encuentra imperdible con el séptimo capítulo de la última expedición La última expedición Encontraron una urna funeraria Miren que muñequito más bonito, con cuidado Franklin Esto es un ídolo Y está intacto Empeora la situación familiar de Lucio No me vengas con eso de que el dinero no hace la felicidad ¿Qué es lo que te falta vos para ser feliz? ¡Define! Tal vez mamá no se atreva a decirlo Debes saber vos bien que yo no tengo la culpa de todos los males de este país ¡Basta! ¡Ningún basta! Historias costumbristas Domingo 8 horas Entonces ya lo saben, este sábado y este domingo a las 8 de la mañana no se pueden perder este audiovisual Que relata justamente la vida basada en la obra y vida del científico boliviano Profesor Noel Kenmercado Escritor, investigador y explorador de fauna y flora Boliviana, fundador, creador y director del zoológico de Santa Cruz con especies de la fauna sudamericana Noel Kenmercado siempre estuvo una intención de explorar la meseta de Caparuch En la zona de Huancaca Perdón, de Huancaca Después de varios años decide realizar esta investigación con el apoyo de la estación biológica Doñana España A la llegada de los científicos españoles a Bolivia Emprenderán con el profesor Noel Ken La última expedición La crónica de los últimos 17 días de los expedicionarios Ya lo saben, entonces no se pueden perder este fin de semana la programación de la red PAT Sábado y domingo a las 8 de la mañana Chicos, tenemos más novedades con ustedes Con AP vive todos los colores Los colores En Gab patio Gracias.